Después de enloquecer a sus fans con su show en el Festival Lollapalooza, la cantante cubana Camila Cabello anunció hoy su regreso al país para el sábado 20 de octubre en el Direct TV Arena. La visita se dará en el marco de su gira mundial Never Be The Same, que la vio agotar estadios en Norteamérica y el Reino Unido. Show de Camila Cabello en el Lollapalooza 2018, Martín Boneto. La artista de 21 años conquistó a la industria musical, primero con el grupo Fifth TH Harmony y ahora como solista, tras la separación. En 2017 presentó su single más popular hasta el día de hoy, Habana. Tras su lanzamiento, alcanzó el número uno en las listas de Australia, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Hungría y los Estados Unidos. Mirá también Camila Cabello, imparable, sorprendió a sus fans en un show en Los Ángeles. La canción rompió el récord del tema más transmitido en Spotify por una artista femenina solista, en junio de 2018, con más de 888 millones de reproducciones. Es la primera latina en romper ese récord, que antes estaba en manos de la cantante Sia con el tema Chip Trills. Ahora, la cantante recorre el mundo presentando su álbum Camila, un disco pop, que estrenó en enero de este año, y que contiene baladas con influencia latina. Mirá también Camila Cabello bate récord histórico y explota a las redes con su nuevo álbum solista Never Be The Same, el sencillo que da nombre a la gira, y Habana, convirtieron a la joven cubana en la primera artista que encabezó las listas de éxitos de los 40 principales con los primeros dos singles de un álbum debut de estudio. Actualmente, Cabello se encuentra participando como artista invitada del Reputation Tour de su amiga Taylor Swift, y hace unas semanas anunció el lanzamiento de su línea de maquillaje junto a L'Oreal, que cuenta con 14 productos y saldrá a la venta en agosto. Las entradas Para poder ver a la diva pop en Argentina saldrán a la venta el lunes 30 de julio a las 10 de la mañana, a través de la plataforma de All Access y los puntos de venta habilitados, solo para clientes de tarjeta Santander Río. El 6 de agosto, o al agotar el stock de 4.500 localidades vendidas, se evitará la compra al resto de los medios de pago, los precios inician en 1.800 dólares, más cargo de servicio.